Este domingo culmina la operación de la estancia transitoria municipal para personas en situación de calle que en dos meses de funcionamiento ha tenido cerca de 600 ingresos. Quienes acuden pueden pasar la noche, asearse y alimentarse. La directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Adriana Urbina Aguilar, recordó que este programa era temporal, pero se ha procurado canalizar a la gente hacia diferentes instancias para que las circunstancias cambien. Ya hemos canalizado a muchas personas con la identificación, por un lado, de la red familiar, a través de las procuradurías que manejamos en el DIF municipal, también incluso casos de violencia que estamos atendiendo en Puerta Violeta. Entre los aspectos relevantes a tratar se encuentran las adicciones, a quienes han aceptado de forma voluntaria iniciar un programa de rehabilitación. Finalmente ya también tienen un lugar donde estar, pero además complementando con su salud integral. De la totalidad de usuarios registrados al momento, entre 15 y 20 se presentan en el sitio de forma regular. Aunque de manera inicial se prevé trazar un camino para que cada quien reciba atención desde otras instituciones y mejore su calidad de vida, no se descarta que se prolongue el periodo de funcionamiento de la estancia. Vamos a ver cómo se generan las estrategias para canalización, vamos a ver cómo se presenta el fenómeno, también tomando en cuenta la contingencia, cómo va caminando y pues si fuera necesario, sí pensamos reaperturarlo. Con imágenes de Herrera, Pablo Rodríguez, Noticieros Canal 7.